Instituto del equipo de Libro López le ganó a Racing por 2 a 1. Bueno, yo creo que está jugada, ¿eh? Está bien el pedazo de Ximena, todo es penal, expulsión. Y el árbitro no cobró ninguna de las dos cosas, naturalmente. El árbitro no lo iba a haber visto, lo iba a haber considerado un roce, pero... Esto, para considerarlo un roce, hay que estar mal, ¿no? No es que le rompiste la boca, le tiene que hacer una cirugía plástica. Y le pate con contacto. Yo no lo quise seguir queriendo, no le voy a pegar un pedazo de hambruto a un compañero, ¿no? Estamos colegas, ¿no? Y si te golpea, le está con una tonta, ¿o no? ¿Lo perdonarás? No, nunca. No. ¿Lo vas a ver algún día? No, no, no.